Hola, Pablo, ¿cómo estás? Buenas tardes. Gracias por sumarte. Buenos días. Sol, ¿cómo estás? Buenos días por acá. Es verdad. Mi cámara, ¿por qué no se enciende? Ah, ¿por qué no he puesto el vídeo? Ah, sí. ¡Hola! Hola. A ver, espérame que dejamos de compartir. Teníamos puesta la portada hasta que estuvieras en vivo. Ahí estoy, ¿así bien? Pablo, ¿se te ve todo? Por eso, claro. María Victoria, hola. María Gilda, Sil, hola a todos, hola a todas, hola a todes. Mientras vamos esperando a la gente, 55, bueno, te digo que es el encuentro más popular al momento. Tenemos casi 400 inscriptos. ¿Ah, sí? Es un récord para mí. Yo sé que venís haciendo encuentros con Juan, de Córdoba, y veo que son súper populares. O sea que no me he esperado menos. Erika, ¿cómo estás? Mucha gente conocida por aquí. Perdón que no salude a todo el mundo, pero veo muchos nombres conocidos. Van a saber entender. Fieles seguidores, mira. Desde San Isidro, Buenos Aires. Fieles, Ciaro, Sevilla. Y si te parece, Pablo, apenas sean las 12, vamos a arrancar, porque no tenemos tanto tiempo. Es una hora nada más, así dejamos espacio para las preguntas que puedan tener. Perfecto, sí, muy bien. Gracias. Gracias. Vamos esperando a que se unan. Hola a todos, hola, 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 hola. Para los que no te conocen, les voy dejando tu vídeo. Sí, esta vez resúmelo, porque es muy largo. Sí, vos me pediste resumirlo, pero para mí todo es importante. Entonces, por eso quería dejarla un ratito en pantalla para los que la ven grabada. Y para los que no te conocen, que por favor entren a tu página, que después la vamos a dejar. Que se unan al grupo de traducción médica aplicada, que está buenísimo, lo sigo hace unos años y me sirvió muchísimo siempre. Así que, bueno, les contamos brevemente todo lo que hizo Pablo en su larga carrera, ¿no? Y además, lo que más me llamó la atención es que estudiaste música en el conservatorio, pero bueno, detalles, ¿no? Todo profesional tiene atrás un artista. Así que, bueno, tras estudiar música en el Real Conservatorio de Madrid, en inglés, francés y alemán, nada menos, en la Escuela Oficial de Idiomas de Madrid, y luego en el GED Institute de Madrid, Pablo ingresó a la Facultad de Medicina de la Universidad Compustencia de Madrid, donde terminó sus estudios en 1987. En los últimos años de la carrera, en 1985, empezó a compaginar los estudios de la traducción médica como autónomo. En el 90 entró en la plantilla de traductores médicos de la editorial Macro Hegel, y en 1992 fue nombrado director del Departamento de Traducción Médica de la Lucha Editorial para España y Latinoamérica. En 1995 abandonó la editorial y siguió en el mundo de la traducción como autónomo hasta la actualidad. Desde 2012, es traductor externo de la sede de la OMS Cinebra, Suiza. Desde mayo de 2016, colabora con la Unidad de Terminología de la Real Academia Nacional de Medicina en la elaboración del diccionario panhispánico de términos médicos, cuya publicación está prevista para 2022. Publicó más de 10 artículos en diversas publicaciones internacionales para traductores y dos libros. Destaca su participación en el glosario de inglés español de ensayos clínicos de la revista Panacea, junto a Saladriba, Navarro, nada menos, Muroa y Villela. Su obra más importante es el manual de traducción en inglés español de protocolos de ensayos clínicos, que ya es segunda edición, apareció en junio de 2019 y se agotó en nueve meses. Ha intervenido como ponente en decenas de congresos y reuniones de traductores de todo el mundo. Así que bueno, siga leyendo porque tenemos poquito tiempo, pero digamos que con toda esta experiencia y sus más de 30 años en la traducción, Pablo es una eminencia ya y hoy nos va a contar un poco de la orientación en medicina para traductores, que es lo que venís haciendo, ¿no? Bueno, pues muchas gracias Sol. Es un placer una vez más ver a todo el mundo por aquí, ahora por Zoom. Otros días estamos en plataformas y para mí es un placer enorme hablar con gente de otros países y también de España, porque también hay gente de España. Y bueno, que tienen interés por lo que yo tenga que decir hoy sobre orientación profesional en traducción médica. Otros días hablo de otras cosas. Casi todas mis charlas, esto es importante que lo diga ahora, son independientes, casi todas las hago solamente para esta vez. Alguna puede que la haya repetido una vez, pero desde luego no muy seguidas en el tiempo. Quiero decir, si me han oído este año hablar en algún sitio, pueden oírme otra vez durante este mismo año porque no voy a repetir la charla este año. Eso es importante porque veo que ahí se habla uno mucho, en muchos sitios ahí se genera cierta confusión. Dicho todo eso, gracias Sol, para mí es un honor que me hayas invitado a intervenir hoy aquí y voy a empezar a hablar de mi tema sin dilación porque creo que esta es la pantalla, ya la estarán viendo en mi pantalla, ¿verdad? Sí, perfecto. Perfecto. Bueno, pues esto es de lo que vamos a hablar, de la orientación profesional en traducción médica. Tengo 40 minutitos para contarles qué opino sobre todo esto, cómo puedo quizá echarles una mano a algunos de ustedes sobre cómo empezar. Y empiezo pues como siempre. Si conocen, yo siempre empiezo diciendo que soy muy activo en las redes sociales, que estoy permanentemente conectado, casi siempre. Tengo mi vida, mi vida privada es muy particular y me lo puedo permitir. Puedo estar, no tengo hijos. Eso, solo tengo un gato. Y me puedo permitir estar conectado muchas horas al día y entonces soy muy asequible. Pueden encontrarme en mi página web, escribirme a través de ella. Pueden seguirme en Twitter en la cuenta TraduMedic, que es mi cuenta profesional. Tengo otra personal que mejor es que no la utilicen. Es muy fácil encontrarla. No me he ocultado de nadie, afortunadamente. Y por último, les recomiendo encarecidamente, si aún no lo han visitado, si aún no lo conocen, el muro de Facebook Traducción Médica Aplicada, que tienen ahí y que es muy fácil de encontrar también. Y donde somos ya casi 8.000 traductores, intérpretes, estudiantes de traducción, de que están a punto de terminar. Y gente interesada en nuestra profesión, que compartimos todos los días mucha información sobre idiomas, sobre traducción médica, consultas de traducción, glosarios, fuentes donde buscar. Es un muro que está funcionando muy bien. Y hoy tiene 8 años. El todo día, yo siempre he dicho que tiene 5 años de antigüedad, pero no tiene 8. Y en estos 8 años prácticamente no ha habido peleas, prácticamente no ha habido expulsiones, porque la gente lo entiende como un oasis en las redes, en el que podemos hablar tranquilamente, con mucho respeto unos a otros. Y yo les recomiendo muchísimo que lo visiten y si quieren se inscriban. Es gratuito, naturalmente, es una fuente maravillosa. Y es una manera estupenda de hacer contactos en la profesión, que como verán, es el resumen de lo que les voy a contar hoy. La importancia de hacer contactos en la profesión, porque la experiencia dice que después de 35 años, más de 35 años que llevo en la profesión, lo más importante para conseguir trabajo es tener buenos contactos, tener compañeros de confianza, compañeros, compañeras, compañeres de confianza, en los que conozcan el trabajo de uno y que en un determinado momento se acuerden de, esté en su cabeza nuestro nombre o nuestra actividad, para que digan, oye, tú te dedicabas, no eres especialista en protocolos de ensayos clínicos, y pues mira, me ha salido, tengo un problema, mejor que me lo hagas tú. Y así yo he conseguido a la mayor parte de mis clientes y creo que es el objetivo principal de esta charla. Cómo generar contactos en la profesión para orientar la carrera de uno o la actividad profesional de uno. A pesar de lo que les he dicho antes, de que mis charlas casi siempre son independientes, las hago exclusivamente para un encargo, porque alguien que me pide. Sin embargo, está muy parecida a esta, con algunas ideas muy parecidas a mí hace dos o tres años. Entonces, hay ideas que son previas a la COVID-19. Así que, claro, todo ha cambiado mucho. Es que estamos en otro planeta ahora. Y todavía nosotros, ahora en España, ya hemos terminado, ya se ha terminado el alarma, la situación de alarma, pero ustedes están, la mayor parte de ustedes están todavía en medio del asunto. Así que, nadie sabe cómo vamos a salir de esto, ni seguro que saldremos bien, pero no cómo. La forma de salir es difícil, por lo menos para mí. Así que, tengan eso en cuenta, por favor. Hay algunas de las cosas que diré hoy, que a lo mejor piensan ustedes, claro, eso era antes de la COVID. Por cierto, observen que siempre intentaré decir la COVID, que es el nombre de la enfermedad. La COVID, la enfermedad por el coronavirus SARS-CoV-2. El coronavirus es la enfermedad. La academia dice que las dos formas están bien, que se puede decir la COVID y el COVID-19, pero yo personalmente, si les interesa mi opinión, yo utilizo la para la enfermedad, la COVID-19, y el para el virus que se llama SARS-CoV-2. Pero tengan en cuenta lo que pone en la diapositiva, todo ha cambiado mucho y a lo mejor algunas de las ideas que les transmito hoy ya no son tan fáciles de aplicar como lo eran antes de la pandemia. Por cierto, decir pandemia global, como se ha ido todo el tiempo en los medios, es una repetición inútil, ¿no? Es porque pandemia ya significa pan todo, para todo el planeta, así que es una enfermedad que afecta a todo el planeta. Este es el menú para hoy. Hoy dirán 10 partes, va a tardar muchísimo, ¿no? Me detengo muy poquito, un par de minutos en cada uno. Bueno, cuatro minutos en cada uno, como mucho. No se preocupen. Bien, miren, este es el estado actual de la traducción del mercado antes de la COVID. Antes de la COVID, este era el estado de los números de la traducción. Fíjense que la traducción mueve 47.000 millones de dólares al año. Esto pasaba el año pasado todavía, quizá algo más, ya el año pasado. El mercado de la traducción estaba creciendo un 10% al año. Se pensaba, hasta este año, que el mercado de la traducción iba a crecer más que el PIB, que el Producto Interior Bruto de los países, hasta 2020, precisamente. Fíjense qué referencia teníamos. Este era el año en el que, hasta el que se calculaba, que el mercado de la traducción iba a seguir creciendo más que el PIB, lo cual era importantísimo. Fíjense que América del Norte, con Canadá y México, supone el 35% de nuestro mercado. Sin embargo, América Latina no llega al 1% todavía, al mercado de la traducción. Porque, a pesar de que son ustedes muchísimos más, yo no sé por qué hay este desequilibrio tan brutal, porque Europa tiene el 49%. Claro, Europa son, una explicación es que Europa somos 27 países. 27 países y casi tantos idiomas. Y, claro, eso mueve un volumen de traducción, que yo creo que ahí radica la explicación de por qué está centrado el mercado en Europa, por la diversidad de idiomas y porque ahí está muy bien organizado el asunto. Asia, sin embargo, solo tiene un 13%, probablemente por lo mismo, porque son países muy grandes, pero no tantos países ni tantos idiomas como acá. Pero, en fin, este es el estado actual de la traducción médica, lo era antes de la COVID, no sabemos qué pasaba después. La realidad es que yo llevo dos semanas sin trabajo, prácticamente, con muy poquito trabajo. Hubo muchísimo durante toda la pandemia, muchísimo trabajo, yo tuve muchísimo trabajo durante toda la pandemia, y hace un par de semanas se acabó. No es la primera vez en mi vida que tengo un parón de dos semanas, no pasa nada. No estoy preocupado en absoluto. No creo que vaya a pasar nada. Yo no creo que haya que ser pesimistas, ni hay que haberse preparado para aguantar dos semanas, tres semanas sin trabajo. Esa es, claro, como se organiza cada uno, ¿no? Pero yo estoy convencido de que volveremos a traducir con normalidad y, de momento, a mí me permite utilizar mi tiempo para compartir con ustedes lo poquito que he aprendido durante este tiempo. Primera decisión que hay que tomar para orientarse profesionalmente en la traducción. Quiero ser un traductor médico de plantilla, lo que entendemos por un traductor médico de plantilla, que trabaja en una empresa y tiene un horario de empresa, o quiero ser un traductor autónomo, como yo creo que somos la mayoría. Un autónomo, un freelance, como le quieran llamar, pero ya sabemos que trabajamos en casa y somos nuestra propia empresa. Mucha gente piensa que le gustaría trabajar en una plantilla, en una empresa en la que hubiera una persona encargada de las traducciones. Existe, se puede decir, existen algunas empresas importantes, pero no sé si ven la imagen, aquí tienen una aguja en un pajar. Y eso es lo que es la traducción en plantilla en la actualidad. Hay muy poquitos casos, hay muy poquitas empresas que tengan un traductor en la plantilla. Las instituciones tienen traductores en plantilla. La ONU, las Naciones Unidas, perdón, la UNESCO, la Comunidad Europea, la Unión Europea, naturalmente. Entonces, cientos de traductores son traductores de plantilla, pero con lo que supone eso, enfocar la vida hacia eso, pasar un examen, pasar una criba muy difícil, un examen muy difícil, prepararse, sacarlo o no sacarlo. Esto cada uno debe plantearse cómo quiere su carrera. No, yo prefiero, a lo mejor, algunos prefieren hacer como yo. Voy a tener mi propia empresa, digamos, y yo recibo el trabajo, acepto lo que quiero, pongo mis tarifas, trabajo cuando quiero, mis horarios los que yo quiero, o no, yo prefiero ser un traductor de plantilla. Le digo que es un poquito complicado, es un poquito complicado lo de la traducción de plantilla y lo que más funciona son las instituciones, como digo. Y hay empresas, naturalmente, ahora hablaremos de algunas empresas, porque yo, en cierto modo, estoy en plantilla también en algunas empresas de traducción. Así que, bueno, a ver si trato de explicar todo esto un poquito. Pero yo creo que la mayoría decide ser traductor autónomo, la mayoría de los que estamos aquí hoy, y tras ser freelance, ahí tienen una comparación muy sui generis, porque no es muy, pero bueno, en realidad hay cosas maravillosas dentro de los dos lados. Fíjense que, por ejemplo, el traductor de plantilla tiene este paraíso de los ingresos constantes, las vacaciones y el seguro. Nosotros, yo no tengo ingresos constantes, yo no tengo vacaciones, las tengo que tomar con mucho esfuerzo, y además al precio que ya conocen todos los autónomos, y es que en cuanto anuncio que tengo vacaciones, llegan los mejores trabajos del año, no falla nunca, ¿no? O el mejor cliente del año quiere justo ese, cuando decides irte de vacaciones, tienes que irte en silencio y sin avisar, escaparte de vacaciones, porque... Pero bueno, como digo, esto si lo quieren ver más despacio, no lo voy a leer todo, pero está claro que el traductor de plantilla no tiene que preocuparse por buscar clientes nuevos, nosotros, yo tengo que dedicarme una parte de mi tiempo y lo dedico a buscar clientes nuevos, que es algo fundamental en la carrera del traductor autónomo, siempre hay que buscar clientes nuevos, siempre hay que estar abierto a clientes nuevos, no cometan el error que todos hemos cometido alguna vez, y claro, y nadie es que amienta en cabeza ajena, ¿no? Pero muchos creen que tengo un buen cliente, me voy a quedar con él, y porque me da un trabajo que necesito, con esto salgo adelante, pago las facturas, puedo vivir algo y me quedo con este cliente. No, 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 eso es un error tremendo, lo pagarán carísimo. Ya lo hemos pagado a algunos, no lo repitan, no lo hagan como... Hay que poner los huevos en muchas cestas, esta tontería, esta frase que está... Es fundamental en esta profesión, hay que tener muchas cestas, porque las cestas fallan, invariablemente fallan, hasta las más sólidas, hasta las mejor construidas, las relaciones que mejor hemos cuidado, los clientes para los que lo hemos dado todo, un día fallan y dejan de llamarnos, o quiebran la empresa, o llegan a la COVID, porque todo es impredecible, y para eso tenemos que tener clientes nacionales y extranjeros, muy médicos, en mi caso, que es mi especialidad, muy médicos y menos médicos, a lo mejor un poco más generalistas, hay que tener un poquito de todo, y navegar con todos, y a lo mejor atender de vez en cuando al que atendemos menos, al que nos paga más, al que nos paga menos, es muy importante este asunto. En tanto, si deciden ser autónomos, no cometan el error que hemos cometido algunos de poner todos los huevos en una cesta. Lo que pasa es que, además, los trabajadores de plantilla pueden luego por la tarde, como por la noche en su casa, trabajar como autónomos. Al revés, no, no puede pasar, es imposible, ¿no? Un trabajador autónomo que se quiera dedicar a, que tenga que esté luego en plantilla. Pero sí existen fórmulas de contratos con empresas, de empresas que tienen una dedicación lingüística, sí existen fórmulas de contrato con ellos, de manera que uno firma un contrato, como digo, en cierta medida es empleado asesor. A mí me llaman consultant. Soy consultant de alguna empresa estadounidense a la que asesoro sobre lenguaje, traducción, sobre cómo dirigirse a determinados mercados en diversos países hispanohablantes. Y esta gente, por ejemplo, sí me hace contrato. Con lo cual, en cierta manera, soy empleado de estas empresas y luego me he buscado la vida para que alguna empresa para la que enseño también me tenga contratado y me tenga en nómina. Así que, en mi afán por no repetir el error de poner todos los huevos en una cesta, yo actualmente trabajo como autónomo, trabajo como estoy en nómina en alguna empresa, lo que en España llamamos estar en nómina, lo de cobrar un sueldo mensual de alguna nómina. Y, además, tengo contratos con algunas empresas estadounidenses sobre todo para trabajos concretos que me van muy bien a la hora del asunto de los impuestos. Otra cosa por la que me pregunta la gente cuando hablamos sobre la orientación profesional, la introducción médica, es los clientes directos. Todos hemos oído hablar de los clientes directos. Y yo les vengo a contar hoy la verdad sobre los clientes. Son como los reyes magos, no existen. Los clientes directos no existen, son los padres. No sé si me explico con esto. Es una exageración, naturalmente, que hay clientes directos, pero ya nadie está buscando, no hay ningún cliente que esté buscando esta relación de traductor independiente con cliente directo. Yo soy el cliente directo. Esto ya está construido siempre. Yo tengo clientes directos, tengo dos o tres clientes directos, están construidos, y estoy convencido que el día que deje de atenderlos, yo no cogerán a nadie más. No, perdón, no contratarán a nadie más. Perdón. Y no creo que sea una buena idea en la orientación profesional de la carrera de uno, pensar, yo lo que voy a tratar es conseguir clientes directos, porque he oído que pagan muy bien, que hacen trabajos muy interesantes. Esto es verdad. Esto es verdad. Mis clientes directos pagan. Yo cobro, aunque hay mucho problema con esto, pero yo cobro una cifra bajísima a alguna editorial, por ejemplo, una cifra ridícula que le cobro a alguna editorial que me permite de vez en cuando traducir medicina pura y dura y aprender. Me dan un libro, por ejemplo, de medicina, y entonces yo calculo, bueno, me van a pagar muy poco, es una miseria lo que me pagan, pero voy a aprender todo esto. Me voy a aprender el libro entero, voy a saber una barbaridad. Y es un tema que me interesa. Entonces, cobro desde ahí al extremo de mi intervalo, del rango, como diría un mal traductor, de mi rango, de mi intervalo, prefiero decir yo, de mi intervalo, el otro extremo, donde cobro una muy buena cantidad, una de las tarifas más altas que yo conozco en traducción. Y este cliente, pues, también es esporádico, por cierto, pagan a 90 días. Y ahí está todo. Hay todas las opciones. Hay que buscar lo que uno necesita, ¿cuánto necesita uno para vivir adecuadamente? ¿Con qué está dispuesto a contentarse? Si es muy triste la vida de uno y está dispuesto a contentarse con muy poco y piensan que eso va a ser suficiente, pues, allá cada uno. Eso no es un problema mío, ni de nadie, ni nadie puede, ni debe intervenir. Entre esa cantidad de irícula que le estoy cobrando a las editoriales, como les digo, y la enorme cantidad, la cantidad suficiente que me paga, por otro lado, alguna empresa a la que asesoro, está todo el abanico para que ustedes pidan las tarifas que consideren oportuno. ¿Qué es lo que se está cobrando en la actualidad? La realidad, les digo la verdad, la realidad está en aproximadamente entre 7 y 10 céntimos de dólar por palabra en la traducción médica. Eso es lo que hay ahora. ¿Les guste más o les guste menos? ¿Se parezca a lo que están cobrando o a lo que no? Yo he preguntado a muchísima gente, llevo muchos años haciéndolo y creo que están por ahí. Entonces, si cobran un poquito menos que eso o un poquito más, estupendo. Pero aproximadamente por ahí. Y a lo mejor es una buena forma de empezar a plantearse las cosas. Con eso puedo vivir, con el trabajo que me llega, con el trabajo al que tengo acceso. Necesito nuevos clientes. Déjenme que les recuerde que para orientar su carrera profesional lo más importante es tener, si están todavía buscando trabajo, están en un currículo en condiciones. Como dice Jane Austen, Let us never underestimate the power of a well written letter. Y es que la gente infravalora todavía la importancia de una carta bien escrita, de un currículo bien escrito, de dirigirse a una persona que puede ser un posible cliente dirigirse de la forma adecuada. Todos sabemos, o deberíamos saber, que un simple estimado doctor Muguerza con coma en esa entrada puede hacer que el doctor Muguerza no siga leyendo. Porque diga, no, no, en mi español, aunque cada vez hay más tolerancia con esto, nos gusta estimar al doctor Muguerza dos puntos. Por ejemplo, puede pasar, esto puede pasar. Hay que conocer a quién vamos a escribir, saber que su grado de tolerancia con respecto a las normas, al prescriptivismo, a lo que dice la academia, a lo que dice la ortografía, a lo que dice el sistema. Y luego está la posibilidad de saltarse lo que a mí me gusta tanto. En principio, si deciden trabajar en plantilla, ya lo dejamos ahí, ya saben, tienen que hacer un examen, tienen que tener un contacto, tienen que conseguir una empresa que contrate traductores en plantilla, que hay muy pocas y que yo creo que es poco fructuoso, sale con el tiempo, a lo mejor, cuando se dé su nombre a conocer y tengan un bagaje, a lo mejor una empresa busca traductores en plantilla y ustedes envían el currículo y dicen, ah, pues hombre, a este lo conocemos, lo vamos a contratar. Pero probablemente casi todo lo que diga de ahora en adelante me refiero solamente a los autónomos. Los autónomos son los que tenemos que ser amigos de las agencias de traducción. Las agencias de traducción tienen muy mala prensa porque hay efectivamente unas cuantas estafadoras, unas cuantas maltratadoras, hay unas cuantas agencias que lo hacen muy mal, hay unas cuantas agencias que subastan los trabajos de muy mala manera y no tengo ni que dar nombres ni que decir nada, todos sabemos de lo que estoy hablando. Pero hay muchas agencias muy buenas y hay que ir probando, ir probando hasta encontrar las agencias que a lo mejor pagan un poco menos pero te tratan muy bien, a lo mejor pagan un poco más pero no te tratan tan bien y cada uno es muy dueño, por si somos autónomos, de decidir dónde está el mal rato, hasta dónde llega, que está dispuesto a aguantar, hay gente que aguanta más y otros que no aguantamos casi nada. Pero, como digo, las agencias son nuestras amigas. Tenemos que, yo perdónenme, pero como verán estoy con la rinitis estacional un poco atacado hoy y por eso me ven así. Como digo, las agencias de traducción son nuestras amigas y es importante que recalque esto porque hay mucha enemistad, hay mucha gente que cree que porque ha tenido varias malas experiencias con agencias de traducción todas son así. No, 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 no. Yo llevo 35 años, trabajo para un par de agencias o tres y son maravillosas. Estoy encantado. Cuando diga trabajo por parte de ellos sé que todo va a ser mucho más fácil y que me van a proporcionar todo el material que necesite, los plazos adecuados, me van a pagar un precio justo y existen y hay que buscarlas. Tienen que pensar en las CREO que son las Clinical Research Organizations. La mayor parte de los laboratorios, los laboratorios farmacéuticos, los que conocen ustedes, Roche, Zeneca, hasta Zeneca, bueno, ya que ya nadie se llama así, ¿no? Hewlett Packard iba a decir, pero no, eso es otra cosa. La mayor parte de los laboratorios farmacéuticos hace ya mucho tiempo que se deshizo del tema de la traducción de los protocolos y se lo adjudicó a estas que llaman CREO, las Clinical Research Organizations. Son empresas enormes, multinacionales, grandísimas, que se dedican a, que llevan en realidad a ser en cargo de la ejecución de todo el ensayo clínico. Se dedican al reclutamiento, a la monitorización, a toda la parte técnica del ensayo clínico y por supuesto a la redacción y traducción del protocolo. Esto es mi especialidad, por eso hablo de ella y eso son las CREO. Las CREO han terminado por contratar agencias de traducción, así que es muy probable que ustedes a lo mejor trabajen para una agencia de traducción que está, pongamos, en Escocia o en Irlanda, que no sería raro, pero trabajan muy bien esta gente, yo he tenido muy buena experiencia y ellos a su vez trabajan para una CREO como ICVIA, que es la más grande probablemente ahora, RWS en su momento cuando RWS era grande antes de que todas, yo creo que RWS ya la compró también ICVIA, no estoy seguro. En fin, que el negocio está así, que hay que entrar donde uno pueda a través de la agencia, a lo mejor por algún contacto, vuelve el tema de los contactos, uno puede acceder a la CREO directamente, lo que no va, lo que no puede pasar es que ustedes escriban a AstraZeneca, por ejemplo, o a Roche y digan, es que soy traductor y está aquí mi currículo, nadie, no van por ahí los tiros. Como digo, la agencia de traducción, las CREO, esto es muy fácil, buscan, dicen, ¿y dónde encuentro las CREO? Pues nada, en Google, CREO en mi país, las CREO de mi país y desde el que ustedes quieran, las CREO de Latinoamérica, las CREO de América, las CREO europeas, las que ustedes quieran y encuentran listas de todo en Google fácilmente y ahí empiezan a buscar. Así que, cuidado con su currículo y con la, por cierto, que yo estoy a punto de quitar la foto de mi currículo porque ya no me ayuda nada la foto en el currículo como me hago mayor y todo eso, pero, bueno, esto depende, ya saben que ya casi nadie quiere fotos en los currículos, sépanlo porque es importante. como digo, las agencias de traducción son nuestras amigas y dar con las buenas es cuestión de suerte y de olfato, nada más. Naturalmente, hay que oír a los compañeros, hay que escuchar a los que tienen más experiencia, hay que conocer en algún momento al grupo este que no me sale ahora de trabajo, para buscar trabajo en traducción, bueno, ya me saldrá el nombre, perdón, en M, que es con una Z, ¿no? Prof, perdón, hay que buscar alguna vez, alguna vez hay que investigar en Prof, P-R-O-Z, investigar, porque yo nunca he pagado en Prof, pero he oído de todo, mucha gente que dice que no sirve para nada, que han estado un año perdiendo el tiempo porque las ofertas son muy bajas y porque hay subasta, mercadeo cutre que decimos en España y hay gente que dice que bueno, al principio le ayudó, que al principio le sirvió entrar en Prof, estar ahí, o aceptar trabajos que a lo mejor no eran maravillosos y estaban maravillosamente bien pagados, pero les fue bien y investiguen, investiguen Prof.com porque creo que puede ser útil y como digo, es cuestión de suerte y de olfato, aquí tienen, esto es lo que yo tengo inflamado ahora, creo que no ven mi cursor, pero bueno, aquí tienen en la nariz los cornetes y donde está mi rinitis, mi pobre rinitis. Bueno, más asuntos sobre orientación profesional, la importancia de las redes y de las asociaciones, es fundamental que tengan esto en cuenta, la gente joven ya ha pasado por esto y ya nadie tiene problemas con las redes, los que no somos jóvenes, entre los que no somos tan jóvenes ya, hay, he detectado durante muchísimos años una enorme reticencia hacia las redes, algo inaudito, no lo puedo entender, como alguien puede en el siglo XXI decir todavía a mí es que Twitter no me gusta, a mí es que Facebook no me interesa, a mí es que Instagram, un traductor profesional en el siglo XXI y creo que ahora, después de la COVID más todavía, tiene que tener una cuenta profesional en Twitter, por lo menos, una cuenta profesional en Twitter. Mucha gente dice, no, si Twitter está muerto, no, 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 y además no solo lo digo yo, el otro gran defensor entusiasta de que todos los traductores tengamos una cuenta profesional en Twitter se llama Fernando Navarro, si ustedes le oyen hablar en directo le preguntan alguna vez sobre el tema o tienen ocasión de asistir a alguno de sus maravillosos cursos o de sus ponencias y le pregunta por el tema les va a decir lo mismo, no es posible estar en el siglo XXI y no tener una cuenta profesional en Twitter y se encuentra con la reticencia de Fernando Navarro y yo tenemos prácticamente la misma edad y estamos rodeados de gente de nuestra edad y hay mucha mucha gente que tiene reticencia por las redes no puede ser no puede ser ánimo cuando termine esta se les pasan por el muro de traducción médica aplicada que ya verán que lujo estar allí y aprender de un montón de gente y tratar de ayudar a los demás en esta profesión que es tan bonita no solo por lo que hacemos la traducción sino por el compañerismo por la empatía que hay y luego cuando hayan visto lo de Facebook en traducción médica aplicada luego se van a Twitter y si no tienen una cuenta profesional se abren una fíjense lo importante como me defino yo aquí lo ven en mi cuenta de traducción médica soy Pablo Muguerza me identifico inmediatamente médico y traductor médico de inglés a español traduzco y reviso todos los días hay una coma y después de días que dudosa esa coma y reviso todos los días y aquí tuiteo sobre mi actividad profesional que ejerzo con toda pasión bueno pongan lo que quieran identifíquense digan lo que hacen y dediquen su cuenta profesional a darse a conocer a seguir a gente importante en la profesión a seguir a laboratorios a revistas de ciencia si quieren hacer traducción médica revistas de nuestro tema revistas de lingüística a congresos los congresos ¿qué va a pasar con los congresos? ah pues miren el de Miami de la ATA se canceló y yo me he quedado con el billete que no me lo devuelven así que el pasaje como dicen ustedes y este no sabemos que va a pasar en el futuro así que bueno ábranse una cuenta y háganse socios de una asociación de productores la que quieran busquen yo hasta ahora no tengo suerte con las asociaciones y lo cual debe ser porque bueno debe ser algo inherente a mí porque he probado en alguna española alguna internacional hasta hace muy poquito era miembro de ITI que es una de las dos más importantes asociaciones de traductores británicos pero pero bueno no estaba contento con lo que lo que conseguía a cambio de lo que pagaba que era que es muy escara ITI es de las más caras pero piensen si quieren una asociación nacional si así les basta con ser del colegio de traductores públicos de buenos aires o de cualquiera de las otras ciudades de argentina o de chile o del el cotich se llama ¿no? piensen de dónde basta porque cualquiera les puede ir bien cualquiera puede ser la suya la que les interesa a lo mejor es la ATA no lo sé yo llevo muchísimos años yendo a los congresos bueno perdón llevo muchos años he ido cuatro veces a los congresos de la ATA invitados siempre por la ATA sin ser miembro de la ATA y yo creo que está muy bien probablemente sea donde recale mi próxima travesía por el mundo de las asociaciones ojalá ojalá me encuentre a gusto allí pero sé que es fundamental estar en una asociación para para estar para estar en el mercado para estar consciente del estado de la profesión para seguir conectado es muy importante y desde luego creo que asetrar la española es una buena es una buena organización creo que está bien creo que ATA está bien creo que ATA está bien y por supuesto si quieren y Apti es una asociación estupenda con otro concepto completamente distinto del mundo de la traducción es en Argentina de mi adorada Audora Humarán y también es una asociación para tener en cuenta pero como orientación profesional para la traducción médica es fundamental hacer uso de las redes un uso sensato y masivo de las redes y pertenecer a alguna asociación ya vamos por el punto 7 recuerdan que teníamos 10 y así haré aproximadamente los 40 minutos que me han pedido hablar ya se pueden hacer una idea que si adelanté al principio de esta presentación que queremos crear contactos en la profesión que de eso se trata básicamente todo lo que les estoy contando estar en las redes estar en las asociaciones se trata de que su nombre esté en la mente de alguien o en los archivos de alguien para que cuando llegue el trabajo adecuado para ustedes piensen en ustedes es así hay que llamar un poquito la atención no se trata de mostrar desnudos de uno bueno el que pueda y quiera pero no se trata hay que llamar la atención hay que decir este este escribe bien este se molesta en abrir en poner signos de interrogación de apertura y de exclamación que lo tenemos todos en el teclado si buscamos un poquito pero no nos da la gana porque esto de escribir en las redes bueno pues es tan sencillo como eso a mi me ha pasado alguna vez estar en una reunión de muy alto nivel pongamos en Estados Unidos con gente de muchos países y gente que nos conocemos por nuestra actividad profesional exclusivamente nos conocemos nos apreciamos nos tratamos a veces hemos colaborado nos reunimos vamos a poner en Chicago y porque hay un congreso y solo nos conocemos de eso y cuando tenemos un poquito de confianza en la conversación estamos hablando enseguida hablamos de alguien y decimos pero ese no pone signos no pone todas las tildes cuando escribe los mensajes de correo no pero este dice aquello de mi nombre es no me llamo me llamo fulanito cuando habla en español esto nos damos cuenta todos y resulta que en este grupo vamos a decir un poco de élite que se ha reunido en Chicago gente con muchísima experiencia en el mundo laboral muchos años muchos logros libros y ese grupito señala perfectamente a la persona que ha destacado por lo que no debería ser por estas pequeñas cositas estos porque ahí empieza todo empieza todo todo empieza por por una coma por una tilde por un salidos en lugar de saludos que a todos nos ha pasado en fin no sé qué pasará a partir de ahora pero tanto si son virtuales como si son presenciales hay que ir a los congresos hay que ir a los congresos para conocer a la gente para conocer a los compañeros para conocer las figuras que admiramos a la gente que ha hecho traducciones maravillosas que nos parecen imitables y oírles hablar aprender de ellos y luego para hacer contactos conocer a otra gente intercambiar tarjetas de visita hacer ¿cómo se llaman? reuniones de estas con otros con otros compañeros de estas rápidas que son tan divertidas como que si fueran citas a ciegas ¿no? y yo he conseguido muy buenas relaciones por ahí gente y eso es un puente que a lo mejor no es un cliente que no es directamente un cliente pero termina siendo un contacto que un día se convierte en un cliente y todo eso hay que trabajárselo tanto como la propia traducción si uno decide ser autónomo crear contactos es tan importante como traducir todos los días dos mil o tres mil palabras igual de importante que asistir a los congresos seguirá siendo esto sí que podemos decir cómo va a ser porque ya no hay más que ver las redes las redes están desbordadas de convocatorias de capacitación y de todo lo que quieran hay muchísimos y los que estamos haciendo yo estoy atendiendo la invitación de Sol que fue amabilísima y el viernes que viene doy otro gratuito y luego doy otros que no son gratuitos y como yo pues hay más gente que lo está haciendo ¿de dónde se entera uno? de toda la inmensa oferta de capacitación que hay y va a haber a cortísimo plazo en las redes en la cuenta profesional de Twitter en la que me siguen a mí o siguen a Fernando Navarro o siguen a Setrado o siguen a la ATA a quien quieran ahí van a tener toda la información sobre los congresos que hay y pueden estudiarlos tranquilamente y decidir a cuál asistir ya sea presencialmente o virtualmente la otra cosa importantísima a la que tienen que dedicar casi tanto tiempo como lo demás que he dicho hasta ahora es a estar al día en medicina si se dedican a la traducción médica necesitarán formarse ampliar continuamente sus conocimientos médicos no hace falta ser médico ni muchísimo menos para hacer como soy yo para hacer traducción médica pero ayuda mucho claro ayuda muchísimo porque yo no tengo que investigar lo que tienen que investigar la mayoría de ustedes por la formación que he tenido la suerte de recibir ustedes tienen que ampliar cada día sus conocimientos médicos normalmente bastará con la traducción que están haciendo la traducción que están haciendo les obliga a estudiar y a aprender y a investigar sobre yo que sé sobre el linfoma de Hodgkin o sobre las leucemias ahora que hay tantos problemas con las leucemias o yo creo que el pobre Carlos Ruiz Zafón murió de cáncer era un cáncer de colon me parece ¿alguien sabe decirme? a ver que vea yo el chat ¿dónde está el chat? no veo el chat ahora bueno pues yo creo que era un cáncer de colon bueno pues esa es la forma de aprender hay que dedicar tiempo a investigar y a estar al día en medicina por cierto lo que ven en la imagen el On Target Newsletter este boletín informativo de On Target es mágico si pueden suscríbanse cuanto antes recibirán todos los lunes un documento como este que parece un poquito a lo mejor un poco chapucero así de colorines no parece como muy profesional siempre trae una información médica interesantísima muy muy bien tratada otros aspectos es muy entretenido de leer se aprende muchísimo y explican temas de actualidad médica para personas como ustedes como yo perdón traductores traductores que tenemos que hacer traducción médica eso es muy interesante no está puesto por casualidad ahí buscan como ven On Target TargetHealth.com y y es se los recomiendo encarecidamente si todavía están empezando en la profesión otra cosa importante que hay que hacer es prácticas hay que traducir y traducir y traducir y encontrar a alguien que nos corrija alguien que sepa más que nosotros a lo mejor hay que pagarle al principio esto es un negocio si hemos dicho que vamos a ser autónomos esto es como que abre una una cafetería lo primero que tiene que hacer es invertir hay que invertir en el local hay que invertir en los asientos en las mesas en la maquinaria hay que hacer una inversión nosotros tenemos que invertir en un ordenador en un programa de traducción asistida y tenemos también que invertir a lo mejor en al principio alguien que nos corrija hacemos traducciones traducciones médicas y ese alguien que nos corrija que sepa más que nosotros que tenga más experiencia que corrija con información que corrijo esto por esto por esto y por esto es la mejor forma junto con la traducción de protocolos de ensayos clínicos es la mejor manera de aprender traducción médica encontrar un revisor concienzudo que nos conozca bien que sea con quien formemos pareja laboral por mucho tiempo a ser posible una relación lo más estable posible y que sea siempre nuestro revisor o nuestra revisora esto es importantísimo y traducir y que nos corrijan mientras buscas trabajo no dejes de traducir de practicar y en su defecto yo he visto que resulta muy útil competir con los traductores automáticos si ustedes una forma de aprender a traducir consiste en buscarse un texto que veamos que está dentro de nuestras posibilidades lo traducimos y después vemos que hace el traductor automático y vemos como diferenciarnos del traductor automático encontramos podemos encontrar los matices que hacen que nuestra traducción como seres humanos sea mejor desde todos los puntos de vista no solo por supuesto de la puntuación y de la ortografía y de muchas de la ortotipografía sino de la comprensión lectora de la facilidad de la naturalidad del lenguaje del español yo traduzco del inglés al español en mi caso que sea un español natural que recuerden que los traductores médicos traducimos para dos tipos de lectores muy diferentes por un lado gente muy preparada los médicos y los investigadores y por otro lado gente muy poco preparada los pacientes y la máquina no distingue eso y nosotros tenemos que traducir algunas veces cefalea y otras veces por dolor de cabeza y esto es muy sencillo esto se le ocurre a cualquiera cualquiera encuentra fácilmente la diferencia pero hay muchísimos matices que se pueden aprender compitiendo con el doctor automático para ello les recomiendo Dippel por supuesto Dippel no sé si como no encuentro el chat ahora mismo aquí está el chat a ver si me deja bueno pues no me deja no me encuentro en fin Dippel D Dinamarca España España Polonia Luxemburgo Dippel les recomiendo a mí es el que más me gusta hay muchos otros compitan con el que quieran pero y no me llevo comisión por ninguno así que pero Dippel para mí es el mejor en la actualidad lo hace muy bien y ustedes y que tienen que saber que las traducciones malas ya las hacen las máquinas así que si van a traducir mal no se metan en este mercado tienen que hacerlo mejor que las máquinas tienen que ser mejores y esto es una forma de aprender y voy a terminar ya casi Sol con estos 40 minutos piensen hemos hablado de las agencias de traducción los organismos internacionales y ahí se acaba el mercado de la traducción médica no hay muchísimas posibilidades hay que pensar hay que darle a la cabeza para encontrar dónde puede necesitar un doctor médico fíjense hay empresas de segundas opiniones médicas por ejemplo empresas que se dedican a un paciente que tiene un problema que no logran sus médicos no logran solucionarle entonces su seguro le ofrece la opción de pasar su caso a una de las mayores autoridades mundiales normalmente médicos estadounidenses de hospitales muy conocidos para que ellos para consultarles qué opinan del caso y denos una segunda opinión sobre casos complicadísimos eso hay que traducirlo y el médico estadounidense contesta en inglés y es una traducción médica pura es de lo más bonito que personalmente yo hago pues hay varias empresas de segundas opiniones no sé si se les había ocurrido pero pensando en esa abriendo la mente y siendo con la mente bien abierta y estando dispuesto a hacer cosas diferentes encuentran ideas como esta una empresa de segunda opinión una empresa de investigación en el mercado de la salud lo que se llama Healthcare Research HMR Healthcare Market Research hay enormes empresas de investigación en el mercado de la salud enormes descomunales son multinacionales macro multinacionales que necesitan muchos traductores para redactar las encuestas para pacientes las entrevistas para pacientes traducirlas interpretarlas porque hay que hacer siempre que se graban las entrevistas hay que pasarlas de un idioma a otro transcribirlas certificar las transcripciones busquen en este apartado Healthcare Market Research Companies y encontrarán las grandes y otras más pequeñas en Estados Unidos las hay por estados hay muy buenas en Seattle hay muy buenas en Washington hay muy buenas en los estados del norte en los estados un poquito más avanzados piensen en las clínicas privadas clínicas de odontología clínicas de fertilidad o de fecundidad como quieran llamarlo si alguno es algo que se contravenga con sus creencias pues esas no pero hay clínicas de todo tipo de medicina y ahí hacen falta traductores a veces para buscar piensen también que ustedes además del servicio de traducción pueden prestar el de asesoramiento lingüístico y entonces esto nos amplía el mercado porque podemos pensar en periódicos revistas publicaciones como asesores lingüísticos que también es lo que somos y por último ya termino sol son 43 minutos todas las personas a las que yo admiro en esta carrera que son muchísimas porque uno aprende de todo el mundo y siempre tiene que tener un cebo gente a la que me gustaría saber tanto como fulanito o fulanita o menganito o menganita y yo conozco mucha de la gente a la que admiro en España y en el extranjero nadie discrepa de esta opinión que les transmito a continuación el futuro de esta carrera está en la especialización usted probablemente si son muy jóvenes o tienen poca experiencia probablemente todavía piensan que no que no que ustedes pueden traducir hoy sobre baterías de coches y mañana sobre aviones y mañana pasado mañana sobre leucemias y de hecho pueden hacerlo saben lo están haciendo pueden hacerlo pero el futuro de la profesión el personal de cada uno y el futuro de la profesión como tal está en la ultra especialización cuanto más especializado uno esté mejor le va a ir en la profesión también les digo que puede llegar un momento en el que sea demasiado como me pasa a mí que probablemente sea una de las mayores autoridades mundiales en la traducción de inglés a español de protocolos de ensayos clínicos y hace años que no traduzco un protocolo porque bueno las empresas piensan que no voy a querer o que voy a querer imponer demasiados criterios así que lo tengo que hacer de manera indirecta piénsenselo piénsenselo si van a seguir siendo traductores de todo o traductores médicos pueden especializarse en una enfermedad que conozcan a lo mejor tienen la desgracia de que un familiar suyo tiene Parkinson o la enfermedad de Hutchinson o que se yo o la correa de Huntington cualquier enfermedad o la gripe o la COVID o ahora y especialícense especialícense en inmunología que es muy difícil de traducir en genética en oncología estas tres especialidades son las que están ahora tirando del mercado son muy difíciles de traducir pero ustedes son muy buenos han estudiado mucho y saben dónde estudiar así que vamos con la inmunología vamos a aprender un poquito de inmunología por ejemplo para que la próxima vez que me venga un texto de esos horribles con anticuerpos receptores dianas signaling pathways y de todo yo sepa de lo que estoy hablando y traduzca con conocimiento de causa porque se va a notar muchísimo con el tema de la otra especialización termino convocándoles de nuevo a que me visiten si quieren en cualquiera de mis hogares una es la página web o la otra es mi cuenta profesional de Twitter Tradumedic que aquí pueden hacerlo y sobre todo insisto el muro de traducción médica en Facebook Sol soy todo tuyo bueno el chat estuvo muy activo en lo que no llegaste a transcribir vos que lo fui anotando yo tenemos la primera pregunta porque no hubo muchas a ver soy estudiante aún dice Florencia y quería saber cuál es la mejor forma de empezar Sol perdón Sol tienes que hablar un poquito más despacio para que yo te oiga bien por favor perfecto Florencia nos pregunta que es estudiante y quieres saber cuál es la mejor forma de empezar en el campo de la traducción médica y con qué textos conviene dar los primeros pasos mira yo si yo fuera si yo hubiera terminado ahora la carrera y y y y pensara y me gusta la traducción médica hay varias empresas que ofrecen especialización en traducción médica en una de ellas formo parte yo está Aula SIC es Aula SIC y y ahí hay un máster de traducción médica yo no sé nada de los demás cursos del máster pero ahí doy un curso yo perdonen que empiece por mí está feo ya lo sé pero es lo primero que me ha venido a la cabeza busquen empresas que se dedican a la enseñanza de traducción médica las encuentran en Google sin problemas y en principio consideren la posibilidad de invertir en su formación especializándose a haciendo un curso de la especialidad de traducción médica exclusivamente eso con todo el material que les acabo de dar hoy les permitirá crear contactos y les permitirá abrirse puertas y ver dónde están las cosas miren esto lo cuento muchísimas veces pero hay una persona cuyo nombre yo tengo en la cabeza yo me olvido de muchas cosas por la edad y por otros problemas y me olvido de muchas cosas sin embargo hay cosas que se quedan en la cabeza pues fue una traductora que apareció un día en mi curso y al oírme hablar empezó a publicar pequeños consejos gramaticales pildoritas gramaticales muy fáciles muy sencillitas cuidado con la coma de esta frase y una explicación debajo esa coma no va ahí porque la RAE dice pam 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 y esto lo publicaba lo publica en las redes en un color muy especial con su nombre y tal esta persona si yo alguna vez tengo alguna duda sobre una coma voy a llamarla a ella porque porque me interesa porque lo ha hecho muy bien y porque ha sabido llamar mi atención eso lo podemos hacer casi todos de alguna manera en algún sector del mercado porque yo sé de inmunología porque yo sé de ensayos clínicos de investigación en general así que para dar los primeros pasos aprender primero tratar de dar de hacer algún curso con alguien con alguno de los otros perdón no me salen más empresas ahora pero hay más empresas que hacen hay por supuesto Macarlupu en Córdoba hay muchas y yo creo que es el siguiente paso y crear contactos buscura y casa al principio tendrán que moverse mucho moverse para conseguir los primeros trabajos las asociaciones los congresos las redes todo lo que he citado creo que es todo lo que puedo decir bueno hay muchísimas preguntas pero estoy viendo cuáles son las más interesantes y hay una que pregunta en este caso por favor perdóname es que hay algo mal ¿sabes? no no hay problema en los casos que decías que referimos casos a otros países ¿notás que hay mucha diferencia en la terminología? perdón ¿podés repetirme la pregunta? en los casos en los que se refieren ¿no? casos a médicos de otros países ¿notás que difiere mucho la terminología que se usa en cada país? no 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 yo no he tenido ningún problema para en todos estos años en traducir para otros países si alguien quiere naturalmente implica por mi parte averiguar primero cómo se expresan si yo sé que el cliente es mexicano yo tengo que saber que la coma no puedo poner coma en los decimales sino que tengo que poner punto tengo que saber la famosa diferencia con el verbo que no se puede decir el verbo coger que en España utilizamos para todo y que fuera de España no se puede utilizar para casi nada para una cosa solamente y todo esto hay que saberlo es formación básica del traductor y son dos ejemplos muy burdos que he puesto pero esto lo tiene que saber uno en Venezuela las cosas se llaman de una determinada manera y uno tiene que traducir para un mercado venezolano pero normalmente con el registro culto que utilizamos casi todos los que estamos presentes aquí con el registro culto de nuestro idioma es suficiente yo notaré a lo mejor que la traducción es de un argentino o de un uruguayo ojalá porque hay que ver que bien traducen los uruguayos las uruguayas he tenido mucha experiencia con traductoras uruguayas y chapó que suerte he tenido siempre que maravilla pero también con peruanas y chilenas y ecuatorianas y nicaragüenses de todas partes perdón que haya mencionado a Uruguay precisamente pero así que la terminología no es un problema además dense cuenta que en esta profesión tenemos en esta especialidad de la traducción médica tenemos algo que no tiene ninguna otra especialidad y es que no hay un problema terminológico tan importante como en las demás porque tenemos lo que conocemos como cosnautas supongo que todo el mundo conoce cosnautas pero si no conocen a cosnautas es una plataforma que se llama así que la pueden buscar en google cosnautas.com y que son diccionarios sobre todo el diccionario de Fernando Navarro el diccionario de dudas ese libro solamente ese libro que era un libro antes ahora es una plataforma ese libro elimina el problema de la terminología resulta que mientras que en las demás especialidades tienen grandes diccionarios de jurídica de traducción jurídica de traducción técnica tienen varios grandes pero no concuerdan entre ellos en traducción médica hay absoluta unanimidad en el respeto a la obra de Fernando Navarro y todo el mundo piensa que si lo dice Fernando Navarro está bien y lo hago como lo dice Fernando Navarro nadie me va a poder toser eso es una bendición porque además la obra de Fernando Navarro es maravillosa y no podemos más que estar de acuerdo con no cobro comisión por esto que estoy contando lo digo porque porque es como funciona el mercado y por esa otra pequeña inversión que tendrán que hacer en esta carrera así que no el hecho de traducir de otros países no hay problema con la terminología está resuelto por el libro de Fernando Navarro y que es impecable por cierto nos pregunta Natalí si tenés algún libro para recomendar para aprender medicina digamos los conceptos básicos bueno sí tengo un par de libros lo que pasa es que debería encontrar el chat voy a buscarlo otra vez a ver si me encuentro chatear alt-h dice que alt-h pero no me deja chatear no sé por qué a ver si está ahí por aquí en algún lado tenés unos tres puntitos abajo de tu presentación y ahí deberías tener un menú ah ya lo tengo aquí el chat sí vale pues entonces escribo para todos miren el primer libro que recomiendo yo siempre recomiendo es este The Emperor of All Maladies bueno con eso les bastará El emperador de todos los males este es un libro para aprender conceptos muchos conceptos básicos de esas especialidades de la medicina de las que le hablaba antes de oncología genética es un libro 500 páginas 400 páginas se lee como una novela está novelado en parte y es muy ameno de leer fue el libro del año se llevó muchísimos premios y fue un libro de no ficción el libro del año de 2012 es un libro maravilloso que yo no puedo dejar de recomendar a todo el mundo y se aprende muchísima medicina se aprende muchísima terminología en español en español para leer en español hay que leer sobre todo el libro del que quieran la edición que quieran aunque sean antiguas les vale este libro Fisiología humana se llama y tiene muchas ediciones pueden si a lo mejor tienen acceso a un pdf de una edición antigua vale cualquiera de estos vale no tienen que leer la última edición el autor se llama Fernández Tresguerres fue mi catedrático de farmacología en segundo de medicina y es impresionante puede en cualquier asunto que quieran cómo funciona el riñón cómo funciona escrito por un español en español por un hispanohablante en español no traducido de otros idiomas pues es lo mejor que conozco leer Fisiología humana del doctor Fernández Tresguerres pues no no sé me pregunta aquí de Sonia todo lo he estado buscando si fuera de Amazon se puede conseguir no tengo ni idea yo sé que lo pongo en Google y aparece inmediatamente The Emperor of Maladis el autor es hindú lo siento no sé decirte ahora mismo Sonia dónde buscarlo pero yo creo que no debe ser difícil no me voy a poner yo ahora aquí pero pero a ver hagamos una búsqueda y se encuentra fácil seguro aquí The Emperor of Maladis aquí lo tenemos fuera de Amazon y quieres que sea fuera de Amazon porque bueno aquí lo tienes en la casa del libro también no parece difícil de encontrar esta es la edición que tengo yo por cierto que está absolutamente machacada subrayada porque lo he leído varias veces hay más obras de este mismo autor se llama Siddhartha McCarthy como pueden ver todas son muy aconsejables pero las demás sobre todo The Gene el Gen que es la última que conozco yo que haya publicado es un poquito demasiado técnica y yo no la recomendaría tanto pero simplemente con esas dos y luego pueden leer buen español médico también a ver si encuentro otra vez en el Harrison el Harrison principios de medicina interna de Harrison lo mismo van por la edición 20 o 30 Harrison lo que pasa es que esto es en inglés traducido Harrison está traducido por cierto que Harrison es uno de los colaboradores de Harrison es el principal responsable de la pandemia científico de verdad no como el presidente de la pandemia en Estados Unidos que se llama Fauci el doctor Fauci que es el que lleva el asunto de la pandemia lo llevaba porque ya saben que en Estados Unidos los echan rápido pero los expulsan rápido pero la edición 13 de este libro de principios en medicina interna yo coordiné la traducción y traduje mucho son dos tomos probablemente dos mil páginas traduje muchísimo la edición 13 háganse con un original en inglés hay pdf de todo por todas partes si saben buscar con una edición en inglés con una en español busquen una enfermedad que les interese busquen si a la conocen sobre todo tienen algún paciente algún familiar o tienen ustedes alguna enfermedad vayan ahí empiecen por ahí este lazo afectivo con la lectura es lo más eficaz a la hora de aprender y si ustedes están leyendo sobre la enfermedad de su hermana o de su padre o sobre el tipo de cáncer que tiene su marido o su mujer o su esposa es la forma de empezar y luego vamos ampliando vamos ampliando pero bueno con estos en book depository te dicen por aquí que está el libro mira pues book depository la maravilla las maravillas como funciona eso para leer más preguntas Sonia Sol por favor Sol te has quedado congelada la imagen se ha quedado congelada vale Sol estás por ahí bueno pues del manual Merck a mí no me gusta demasiado Iván a mí no me gusta demasiado el manual Merck es maravilloso pero las traducciones a las que yo he tenido acceso no me han gustado demasiado por cierto hay otro libro hay el revisor Paula Fiorín porcentajes estila la mitad que el traductor si el traductor está cobrando siete céntimos de dólar que ya digo que es una tarifa razonable el revisor tres y medio tres cincuenta aproximadamente hay otro libro de medicina interna escrito en español el autor se llama Farreras a pesar del nombre es todo en español Rothman Farreras Rothman perdón lo he escrito mal es Rothman Farreras Rothman medicina interna se llama igual medicina interna encontrarán los pdfs por ahí y esto está escrito en español empiecen a leer buen español médico y este es muy bueno está muy bien redactado a mí me gusta muchísimo ¿enseño en alguna universidad? me pregunta Zarela no teníamos el plan este verano de enseñar en la universidad internacional de madre mía madre mía estuve en febrero en una ciudad de México y ahora no me sale el nombre porque ya les digo que estoy mal de la memoria bueno ya me saldrá pero no no va a poder ser porque por la COVID y no no enseño en ninguna universidad todo lo hago por vía privada y hay muchas opciones si entras en mi página web ¿alguna recomendación sobre oftalmología? pues sí cuídate mucho los ojos que son muy importantes para el traductor pero en realidad sí tengo una muy buena recomendación sobre oftalmología pero no te la puedo pasar porque son los apuntes que nos daban en la carrera a nosotros a nosotros nos dieron yo tengo un libro de oftalmología aquí detrás entre todos estos un libro de oftalmología que eran los apuntes que nos daban en clase los apuntes nos daban los profesores nos daban sus apuntes nos daban ya y es un libro maravilloso donde está todo toda la oftalmología en un libro pequeñito pero no está a la venta ni nada lo siento no se lo puedo recomendar lo siento ¿cómo se llama la ciudad de veraneo que está en México que está entre el DF y Acapulco y que está como a una hora de Mérida de México perdón Cuernavaca exacto gracias la Universidad Internacional de Cuernavaca era donde iba perdón gracias Iván Sol ¿has vuelto? sí estamos con una nervada muy grande por eso se cortó la luz porque nos hemos pasado de tiempo sí dependemos de vos Pablo si vos podés seguir unos minutos más para responder y si no terminamos acá con tu generosidad ya vale pues un poquito más mira yo encuentro aquí una pregunta de Sonia dice que ha investigado un poco sobre un libro de Montalt y Resurrección este doctor en Castellón de La Plana que está en el Mediterráneo en España en el este en la costa está la Universidad Jaume I Jaime I y tienen un máster en traducción médica que dirige este señor Montalt y Resurrección yo la verdad es que para para leer a Montalt hay que decidirse por una de las dos opciones de la carrera de nuestra actividad profesional uno es prescriptivista o es descriptivista uno quiere normas 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 y seguir las normas y cumplir las normas y no saltarse nunca a las normas eso es el prescriptivismo y otros queremos conocer todas las normas dominarlas y una vez que las dominamos saltarnoslas cuando nos parezca conveniente para mejorar nuestro trabajo somos los que mejor conocemos las normas esto es fuerte decirlo los que mejor conocemos las normas y eso es lo que nos permite saltarnoslas en ocasiones mucho más de lo que puedan creer yo soy descriptivista clarísimamente y el doctor Montalt es un prescriptivista también clarísimo así que existe esta posibilidad del máster de traducción médica que para quien viva en Estados Unidos es muy barato para quien viva en Argentina sobre todo ahora no es barato pero es más barato que la mayoría de los másters tengo muchas opiniones de mucha gente que lo ha hecho Paula Fiorín está ahora por ejemplo y y y y el comentario más generalizado es que es demasiado teórico la gente está encantada encantada todo el mundo que termina el máster está encantado ponme pegas dime algo algo en contra es demasiado teórico es muy duro requiere mucho esfuerzo hay que trabajar muchísimo y y luego yo tengo mi experiencia es muy intenso dice Paula Fiorín y yo tengo mi experiencia personal y es que muchísima gente muchísimos de mis alumnos han pasado antes por el máster de la UJI de la Universidad Jaume I y no traducen mejor que los demás alumnos míos esta es la realidad que yo sé que yo veo no puedo explicar los motivos no sé por qué porque trabajan muchísimo tienen a los mejores profesores del mundo todos prescriptivistas toda gente muy apegada a la norma y a no salirse nunca de lo que está y tal que es una opción muy muy válida para para todos y pero pero es prescriptivismo puro y duro para quien para quien lo quiera vamos a por otra si llega una pregunta había había una pregunta muy interesante antes que era si uno ya hizo la especialización en traducción médica y tuvo estudios de medicina ¿en qué momento te parece que ya se puede sentir seguro para empezar? preguntaron ay qué pregunta más difícil ¿en qué momento se puede uno sentir seguro para empezar a hacer traducción médica? no 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 sabría decirte ponte ponte sería el aspecto más psicológico de la cuestión claro 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 yo hay que intentarlo hay que hay que ponerse y no sé decirte no sé cuál es el momento para decidir donde estés seguro o segura de que eso es lo que te gusta porque la traducción médica es muy difícil muy muy difícil es muy exigente tiene todos los problemas de todas las demás especialidades más la medicina pero aparte tiene ese aliciente estás traduciendo sobre tu cuerpo sobre tus enfermedades sobre la sobre la COVID ¿no? ahora que estamos viviendo esta situación en el mundo pues fíjate tú estás traduciendo sobre ese tema y aprendiendo más que los demás tiene eso de maravilloso y eso de difícil también es muy difícil hacer traducción médica no vamos a engañar a nadie probablemente de las especialidades más difíciles pero como dije antes y recarga Agustín ahora lo mejor es empezar con un revisor si os lo podéis permitir o asociaros con un revisor y empezar un negocio juntos y yo traduzco y tú me revisas un revisor tiene que ser alguien que sepa más que el que traduce en principio pero si no se forma el par y el par funciona y si el par funciona profesionalmente ya está uno traduce y el otro revisa uno traduce y el otro revisa miren un negocio estupendo cuando que cuando la pareja va bien es que los dos miembros de la pareja del sexo que sean sean traductores eso funciona maravillosamente bien yo tengo varias parejas de amigos que tanto él ya como él como él ella ella hay de todo los dos son traductores los dos se dedican a la traducción y uno traduce y el otro revisa y el otro revisa y esa es una opción magnífica así que nada esta tarde si salen de fiesta esta noche hoy es lunes mal día pero el viernes si salen ya saben estudias trabajas tal querría ser mi revisor es una pregunta o quieres que sea tu traductora y esa es una opción que hay que tener en cuenta bueno Sol tiene problemas de conexión nos dice aquí y así que yo me voy a despedir ya que era lo que habíamos pactado muchísimas gracias a todos por aguantarme otra vez aquí por favor háganme caso y estén atentos a lo que publico en los medios para conocer mi actividad profesional y para si les interesa seguir vamos a hacer muchas cosas con muchas empresas diferentes vamos a hacer fundamentos de medicina de medicina para traductores vamos a hacer un taller de traducción médica vamos a hacer terminología vamos a hacer de todo a lo largo de junio lo que queda de junio julio agosto hasta septiembre pues estén atentos a los a los foros muchísimas gracias a todos y me despido aquí gracias a ti sol ha sido un placer espero te deseo todo lo mejor muchas gracias y hasta pronto muchísimas gracias pablo adiós gracias hasta pronto yo ahora me quedo con los chicos y les muestro todas tus redes así se así se ponen a seguirte y a ver todos los cursos nos quedas nos quedas Gracias.